Hola, buenas tardes. Volvemos con un nuevo capítulo de Ruined King. Continuamos justo por donde lo habíamos dejado, en el Templo de la Purificación. Nos metimos en la boca de un monstruo marino que nos llevó hasta las profundidades del mar. Parecía que lo estaba controlando Pike. Así que, vamos a ver... Ah, por aquí se va la Dama Cautivadora. No, no me interesa. Aquí hay una forja de estas guapas. Fragmento de Anima, izquierdo y derecho. Vale. Regalo del Kraken. He molado. Esa es la que... Aumenta muchísimo el poder de ataque. Bueno, me va a ver muchísimo. Aumenta el poder de ataque y el aguante, pero me baja las defensas. Cosa que no... Que por cierto... Que bajas defensas físicas tengo, ¿no? Esto da una burrada de defensa mágica, pero no da una mierda de defensa física. No hay nada que dé defensa física, tío. No. Pues vaya. Hay nadas otra vez. Tengo las tres cosas que hacer. Fikey. Por favor. Por favor. Mi magia se hace más fuerte. Eso de que hace seiscientos, mis cojones. De seiscientos, ¿sabes? Para mí que hace bastante más de daño. Qué susto. Nuestras almas pertenecen a la Madre Sierpe. No eres más que una minúscula gota de vida. No lo olvides. Tu forma es efímera. Y como tal, deberás fluir de vuelta al océano y después de vuelta a los cielos. Este es tu destino. Pero una gota de lluvia puede lograr grandes hazañas. Es la lluvia la que moldea las montañas. ¿Serás la primera gota en cambiar estas tierras? ¿Darás lugar a nuevas granjas y aldeas en el futuro? ¿Qué es una gran ola sino millones de gotas de lluvia? ¿Serás la primera que se alce? Tu padre es tan muerto como todos estaremos algún día. Tú también. Pero mientras puedas, deberás vivir y deberás luchar. Todos somos Nagakaburus. Saterutizo Supremo. Es una fea interesante, la verdad. No comprendes los símbolos de este objeto. Sin embargo, ya ahí conoces el idioma buru. Esto ya no te ha resultado útil. Vale. Vale, entiendo que la puerta estaba cerrada. ¿No ves ahí? Ahí va la brinda. Entiendo. Será rápido. Perfecto. Vale. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hay un libro por aquí, por la izquierda. Déjame a ver si lo explico. Nadie me detendrá. Ok. Acabamos de empezar. Las escamas brillantes esas que me están dando, que son para la mejora de nivel 2 de daño de las armas... ¡Ojito! Es un honor formar parte de esta misión. Nunca había abandonado las Islas Bendecidas y siento una gran curiosidad por nuestros eternos aliados al otro lado del mar. Los habitantes de las Islas de las Serpientes gozan de gran sabiduría. Han conseguido sobrevivir gracias a los recursos que les ofrece el mar, sus tesoros y su magia. Hablan mucho de su diosa, Nagakabouros, y han despertado en mí gran interés por sus costumbres y su magia. Gracias a nuestra sede de conocimiento compartida y a nuestro amor por las frutas dulces, no hemos tardado en estrecharlazos. Hemos pasado las últimas semanas aprendiendo los unos de los otros y he de confirmar que mi primera excursión ha sido del todo memorable. Hemos comenzado a hablar sobre una posible colaboración en la creación de una gran obra, un templo que combina la magia de las Islas de las Serpientes con el ingenio de las Islas Bendecidas. Este tío es el que murió en la biblioteca. ¡Sólo estaba empezando! Vale... Agujero para foro... ... ... ... ... ... ... No estábamos haciendo nada. Eso va a ver. Muy veloz. Eso es todo. Vale, por este lado no había nada. Vale. Vale, llevamos al mismo sitio, tampoco igual. El primero en despertar no es el más grande, sino el más pequeño, sobre todo si se trata de algunos gusanos. Himno del despertar. La karma de la noche desaparece con la llegada de la mañana. La excitación de la mañana da paso al movimiento del día. El movimiento del día acerca el destino cada vez más. Cuando las campanas del himno suenen en el orden del despertar de los animales, el camino se abrirá. Vale. Vale. No me asusto, no me canso y no me detengo. Vale, bueno. Levantar la noche del imperio, si se Coming. Vale. 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 Vuelo. Vale. Vale. ¿De verdad creían que iban a ganar? Y esto busca tesoros. Busca tesoros y charla de caballería de Maciana. Vamos a ver. Busca tesoros. De nivel 21. Sube el ataque, pero me baja las defensas. Se ve el ataque y el aguante. Aún se podría subir un rango más. Pero ¿cuánto me baja? Es que me baja 33 defensas. Es mucho. No, no, no. Me he quedado con lo que tengo. Y el esto chaqueta de Maciana me baja el ataque. Porque esto no da el ataque. Y me aumenta un montón la protección. Entiendo por qué es de Maciana. Colaboración 3. Nuestra fuerza procede del hogar de la Padre Sierpe. Y no hay lugar que albergue mayor poder que las profundidades. Aunque hemos aprendido a navegar los mares con destreza, apenas hemos comenzado a investigar lo que aguarda más abajo. Nuestros amigos de las Islas Bendecidas han compartido con nosotros una gran invención. Un encantamiento que nos permite aventurarnos bajo las olas. Juntos hemos encontrado un lugar en el suelo marino que concentra un gran poder. Una bendición de eso, no cabe duda. Maravillados por las posibilidades que este descubrimiento ofrecía, hemos comenzado a construir un templo bajo el mar. En el pasado habría tachado esta empresa de imposible, pero la Madre Sierpe nos ha bendecido con magia. Y amigos nuevos que nos ayudarán a construir un gran monumento en su honor, más cerca de su corazón que nunca antes. Primero la chica, dijeron. Colabor la campana. Lugo. Renado. Oso. No. El primero no, el despertar no es el más grande, sino el más pequeño. Sobre todo si se trata de gusanos. La calma de la noche, primero la noche, después la mañana. De la mañana al día, no lo entiendo. No. El búho comienza a moverse cuando el cuervo comienza a descansar. Vale. El venado se asusta durante los primeros rayos de luz. La presa debe despertar antes que el subdepredador. O sea, el venado va antes que el oso. El venado va antes que el oso. Por si no es así. Sería. No, no puede ser así. A ver, a ver. Entiendo que el búho es noche. Y el venado es mañana. Búho es noche y venado es mañana. Búho es noche y el venado. Búho es noche y el venado. Búho es mañana. Búho es noche y el venado es mañana. Búho es noche y el venado es mañana. El cuervo. El cuervo. Después. Este. Después. El oso. Y el último, el cuervo. Ah, vale. Entiendo. Ahora entiendo. Pa' abajo cayó algo Aquí estaba La que faltaba El venado se encontró con el búho en la batalla Primero el venado salió victorioso dos veces Después fue derrotado tras tres El venado se encontró con el búho en la batalla Primero el venado salió victorioso Dos veces después El búho Salió perdiendo Venado y búho Dos veces venado Vale, traducción No entiendo muy bien para qué es eso Venado dos Uo, tres No entiendo muy bien No entiendo muy bien No entiendo muy bien Mira tú Amigo Mira las cositas que nos encontramos Por la zona Fragmentos Tenemos en la izquierda Un chisme para Pike Equipo Pike, armadura Nivel 23 Me da a mi que no Me da a mi que no Y ahí hay otra, ¿no? Ah, pero ya no hay cofre ¿Y esto sigue brillando? ¿Tiene alguna función? No, parece Y se supone que cayeron como unos huevos Para abajo, pero no los pude atrapar No entiendo muy bien Deben ser juzgados para crecer ¡Cácila! ¡Eerrre! ¡Vamos! 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 ¡Exau! Bien, listo. Bien, listo. Pociones de resurrección. Esa es renta. Vicio y estancamiento. El necio solamente persigue los placeres simples, fáciles de conseguir. Comida, jugos fermentados y sexo. Pues Nagagaburus no nos niega nada y sin esto moriríamos. Pero si nadas demasiado en esas aguas se infectarán. Al igual que un pez encerrado enturbia las aguas con su propio excremento, tus deseos y tu alma también se podrirán. En lugar de eso, mi estudiante, sugiero que te concentres en cómo podrías avanzar hacia la grandeza y cambiar el mundo. De este modo servirás a nuestra diosa. De este modo encontrarás satisfacción. Son tus más salvajes deseos y sueños los que sirven a Nagagaburus. Persigue esos. Persigue aquello que no se consigue con facilidad. Derrota aquello que no se derrota fácilmente. Libérate del deseo. Libérate para soñar. Y sigue nadando hacia delante, hacia aguas desconocidas. A ver qué se comentan. Aquí hay una especie de texto antiguo. Es un dialecto buru ancestral. ¡Qué emocionante! ¿Qué pone? Un poco de paciencia, Brown. Deja que se concentre. Parece que esa gente, mis ancestros y sus aliados de las Islas Bendecidas, estaban en contacto directo con Nagagaburus. Mencionan una... una forja buru en las Islas Bendecidas. Una forja nunca está de Baas. Fredjord está repleto de forjas. ¿Cómo es posible que no supiera nada de esto? Debería hablar con la anciana. Pero continuemos. Seguro que quedan más secretos ocultos. Y también está el asunto urgente de la semilla. Ok. Pues avancemos. Gambas de buru. Esto me lo llevo. Pero tú, profanadores. Olé. He estado afilándome las gallas. No olvidarás. Andrés. Vale. Busco guía. Busco guía. Gracias. Me llevo eso. Vale, entiendo que aquí ya he estado. Y esto... Esto debe ser casi al principio, ¿no? Sí. Por aquí, para ir por el camino a la izquierda. Pero sí que estaba interesado en mirar si algo ha cambiado ahí abajo. Así que voy a volver un segundo. Porque... Tío, cayeron como unos huevos de gaviota aquí. Me pone muy nervioso el hecho de no saber dónde están. Igual es que necesito al... Vale, igual necesito a Braum para comprarlo. Puede ser, puede ser. Puede ser. Pues vamos por el lado izquierdo. Perfecto. Perfecto. Ya que estoy por aquí. Deben ser juzgados para crecer. No. No. Lo haré un salto crítico. Colocar el núcleo solar Que entiendo que esto es un núcleo solar Sí, coger núcleo solar Colocar núcleo solar Lanzar rayos solar y ahora hay que hacer una shit de esta solar Vale, la humedad es que esto no va para aquí Y esto para aquí ¡Gracias! Vale, primero vamos a mandar la luz para acá. Vamos a mandar la luz para acá. Vamos a mandar la luz para acá. La luz para acá parece disponer de cierto poder de conservación, aunque el pueblo afirma que solo los signos se benefician de él. Nos estamos preparando para despedirnos de los habitantes de las Islas de las Serpientes, pero esperamos que este monumento a nuestra destreza y nuestra bendición compartidas perdure durante muchas generaciones, que todas las almas perdidas que precisen ayuda de la Madre Sierpe lleguen a visitarlo. Entiendo... Entiendo... Aquí hay uno... Por lo que... Habría que hacer brillar ese... Ese de ahí, ¿no? Y ese de ahí se lo puede hacerse brillar... Así... Entiendo que tendré que volver atrás a por el primero... Ponerlo ahí... Para deslocar el tercero... Vale, espera... Vale, tiene que estar en continuo para que funcione, ¿no? Vamos a ver... Este lo ponemos aquí... Bien... Con esto sobra aquél... Ponemos la piedra solar y ponemos este... Ok... Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este para aquí ilumina lo otro. Y este para aquí ilumina lo otro. ¿Qué? Y este para aquí ilumina lo otro. Gracias por ver el video. Bro, pero todo muy a fuego. No, no merezca la pena. Se necesita más energía por el otro lado. Vale, entiendo. No, qué putada. Tengo que darle por el otro lado también. ¿Cómo le doy por este lado? Tiene que ir por ahí. Esto tiene que ir por ahí. Esto desde ahí está dando al segundo que no creo que tenga efecto. Así que vamos a bajarlo. Ahí va directo o pega algo. Aquí va directo. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. ¿Qué hay? ¿Qué está este? ¿Esto quedó ahí pasando? Sí, tiene que ver... Vale... Perfecto... ¿Cuántos de ánimas? Mitad derecha... Yo tengo las dos mitades... Au... Entendí... Ah, ah, ah... A ver... Abro... Vamos a montar ello... ¡Uy, le me he ido a chaval! Ni me había fijado... ... pero no me he ido... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bastante daño radial que se basta Opa, que me dejo un libro Una colaboración, epílogo Hablamos entre susurros acallados del hogar de la Madre Sierpe Un lugar que ha caído en el olvido Perdido un océano de tiempo Las fuerzas del mar son fieras Quizá fuera un tanto arrogante Intentar asentarse en el lecho marino Pues las criaturas de las profundidades Se sienten atraídas por la furiosa Acogida de la Madre Sierpe Ahora existen criaturas poderosas Que protegen el lugar Sobre el que antaño Que me daban los humanos Puede que un día Volvamos a descubrir el templo Del que nuestros ancestros dejaron atrás Quien sabe el poder Que entraña ese lugar Bajo las olas Ahora nadie me ataca Ahí estamos los tres Los mataré rápido Celebración de caza Seguirá el casalto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Renganos! ¿Cómo lo haría yo? ¿Sorre de Dios? No me lo creo ¿Parece? La marea se alza Bájales un poco Pai Que si un poco Hermano Que arreglado Todos muertos Ahí hay una puerta Y por aquí se va Al principio ¿Puede ser? Ya no están Depende Sí Antes de poner el sol Vamos a ir un poquitín Más para atrás Activar el El armero Que no sé muy bien Para qué sirve Has aprendido Nuevos encantamientos Perfecto Oh, mira Perfecto Ya he sido Encantamientos Hasta nivel 3 Infernal Con cosas Cuando tengo WOS 8 Buscando Pero para esto Sí Curandera Aumenta el poder curativo Cada ataque Tiene una probabilidad Del 20% Del 20% De lanzar una curación Pues bueno Esto también lo puedo hacer Pero tampoco es que me haga La máxima gracia Y los del 20% Ya los tenía Pues bueno Voy a descansar Porque probablemente Ahora viene un boss Oh, mira Conversación ¿Luchas bien, hermano? A Fred York Le iría bien Un guerrero diestro Como tú Tú sí que sabes Cómo desgastar A un oponente ¿Eh? Cuando se trata De amistad Brown no acepta Uno por respuesta No te lo tomes Como algo personal Llevo mucho tiempo solo No he necesitado A nadie Y mucho menos amigos Nadie debería Estar solo Nuestros hogares Nuestras familias Nos dan fuerza Cuando lucho Todo Fred York Está conmigo Suena bien Pero yo no tengo hogar Me expulsaron Después de lo que hice Entonces Construye un nuevo hogar Con nuevos amigos No tienes por qué estar solo A mí me gusta Quizá deberías probarlo No, amigo mío Verás Empezando ahora mismo Muy bien Podemos estar Solos juntos Mike No duermes El sonido De las profundidades Nunca se calma ¿Te apetece Escuchar un relato? A Yasuo Parece que le gusta Muchísimo El mar cuenta Muchas historias Tantos necios Lo han perdido Todo a causa De las profundidades Oh Brown Bien conoce Los peligros Del mar Casi me ahogo Hace poco Por no mencionar Los monstruos marinos Existe un equilibrio Las personas Dominan en la tierra En aguas abiertas Solo aguardan Oscuridad Y dientes Y para los que están En mi lista Cosas peores Hablas mucho De esa lista ¿Qué es? La lista De nombres Que acabarán Con sus cuellos En mi hoja Los culpables Brown se alegra De no estar en ella Nunca lo estarás Eres un tonto Pero tienes honor Oh Qué amable Por tu parte Pobre Brown Si son colegas Porque lo ves Un falso Fijo que es por eso Te he escuchado Hablar con Illaoi De Freljord Brown habla muy alto Mis disculpas Es evidente El cariño Que tienes Por tu hogar Al igual que tú Estoy dispuesta A hacer lo que haga falta Por protegerlo Pese a los defectos Es lo que hay que hacer Cueste lo que cueste He de reconocer Que pocas cosas Me sorprenden Pero me alegro De que estés con nosotros Eres fuerte Pero tu corazón Es tu cualidad Más importante Y no te olvides Del bigote Cómo podría Mira Cuando todo esto acabe Mi ciudad hará Lo que pueda Para ayudar a Freljord Si tenemos medicinas O suministros Que necesites Son tuyos Sin compromisos Gracias capitana Venga hombre Puedes llamarme Sara Y tú puedes Llamarme Brown A veces me pregunto Por qué lo intento Si quiera A ver Que el hombre Tiene las luces Que tiene Tampoco Esperéis Mucho Tiene otras ventajas Es fuerte Y es majo No me había dado cuenta ¿Eso es todo? No me había dado cuenta La diosa Nos ha bendecido No me había dado cuenta No me había dado cuenta Nada. Todo debe fluir. Vivir es luchar. No. Ronda 2. Hay una de sangrando, ¿no? Yo creo que hay un 2 suficiente para cargarse al vial. No hay un combate. Lo conseguimos. No hay un combate. Lo que limpieza, tío. Venga, pa'lante. Once de experiencia. Lo ponemos aquí. Y presionar. Todos los templos puros hacen el mismo... Los mismos interruptores, ¿o qué? Se los encargaban los mismos pibes. Vamos para allá. ¿Eso es hielo? ¿Hielo? Trabajo de artesano. Tal vez me han dejado un pulido. Nuevo punto de descanso. He cogido todo, ¿verdad? ¿Ese cofre no lo he cogido? Sí, sí lo he cogido. Este dispositivo no está activo. Será para volver a la salida. Este templo comparte detalles con las cámaras que hemos explorado en las Islas de la Sombra. La influencia de las Islas Bendecidas es mayor de lo que imaginaba. Yo creía que todos los templos buros eran iguales. Aquí hay menos calamares de piedra. Me gusta. ¿Calamares? Estás hablando de la imagen de Nagakabouros. Muestra el debido respeto. ¿Quieres que rece? No creo que eso te ayudase. Quizá tengas razón. Su espíritu es como una tempestad. No estoy seguro de si lo admiro o si lo temo. Es una de las pocas personas capaces de salvar aguas estancadas. Y lo lleva en la sangre. Es importante. Tal vez deberíamos haberle robado el barco. Temo por quien sea tan necio como para robarle a Sara Fortune mientras ella aún vive. Como debería hacer Gunplank. Sí. Nunca ha sido muy buena idea meterse con Fortune. Altar vacío yace adelante. En el lateral aparecen ambos símbolos buru. Además de otro escrito indesivisorable. Los símbolos buru indican purificador de la niebla. El poder de Nagakabouros resuena en este templo. La semilla. Aquí podemos darle vida nuevamente. ¿Qué? ¿Qué es eso que siento? Algo tira de la semilla hacia abajo. Una fría niebla. Preparad las armas. El enemigo se acerca. Ya suponía yo. 18 casas de vida. ¡Pum! Una lección. Se le mata fácil. Pensaba que iba a ser más joder. No tengo ni ley. Inmunoturdimiento. Ya está. Vale. Ok. Pues tampoco es para tanto. Tú sigas en el movimiento. No. 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 Vale, ¡cárgatelo! No se le puede estimular... No se le puede estimular al 거기. No sé si. No voy a hacer. No voy a hacer nada, sin acuerdo. Lo que le puedo hacer es que hay un muy pequeño. No se le hace. ¡Vamos! suben todos al 23 230 de experiencia si señor viento enfurecido y tormenta inminente las habilidades guapas desvarejo y emboscada y el rompecorazones también el mordisco bien 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 no, no, ahora no tengo que controlar que hombre no, no puedo ¿Ari? yo que tú no me acercabas tanto Ari, ¿me escuchas? la corrupción de la semilla ha despertado algo en mí perdí el control ¿cómo? ¿deberíamos preocuparnos? yo por eso es mejor que esté sola ya basta, te has recuperado ahora estás bien y parece que nuestra misión ha tenido éxito la semilla resplandece con vida su aura es increíble ha sido bendecida por la mismísima madre sierpe tal vez esto era una prueba de qué o de quién lo desconozco debemos darnos prisa antes de que la niebla se apodere de Maokai metemos la semilla purificada de Maokai ¿Activaron el cacharro este? sí, ¿verdad? suponía que sí mientras tanto sigue ahí donde lo tuvo el gran plan esta hoja es la de un monarca aún sigue afilada siglos después era un rey poderoso disponía de grandes ejércitos y tú también lo harás cuando domines la niebla veamos a recuperando fuerzas despertad, gran rey de acuerdo de ti espera y mi reina ¿dónde está? otra vez mi señor estáis recuperando fuerzas pronto la encontraremos no parece ganar fuerzas arrebatarle la magia será más fácil de lo que pensabas ¿quién osa hablarme en ese tono? soy Gunplank rey de los piratas de aguas estancadas tu reino está muerto pero el mío sigue ahí tu magia respaldará mi destino creo que no sabes confiar no provoques mi ira con mentiras plebeyo ¿qué es ese amuleto que llevas al cuello? haya calma pronto encontraremos a vuestra reina no intentes apaciguarme canalla mi destino es ineludible la encontraré no se está fortaleciendo está obsesionado con la reina esa calma Gunplank esa obsesión es la fuente de su poder tú deberías entender mejor que nadie lo que acarrea perseguir tu destino sí pero su destino se ha esfumado el mío sigue a mi alcance no sé hasta qué punto sigue vivo sigue vivo dice que siente a su reina y no miente la corona que enterraste en aguas estancadas lo llevará hasta allí y después por todo el mundo y con él llegará a la ruina entendió la enterró la carona de Isolde por eso la ruina va hacia allí porque la siente entiendo y continuaremos en el siguiente capítulo hasta entonces cuidados mucho y sobre todo sed buenos no más